El Señor Jesucristo Es una doctrina que armoniza con la piedad, es un orgulloso y un ignorante, que padece la enfermedad de plantear cuestiones inútiles y discutir atendiendo sólo a las palabras. Esto provoca envidias, polémicas, difamaciones, sospechas maliciosas, controversias propias de personas tocadas de la cabeza, sin el sentido de la verdad, que se han creído que la piedad es un medio de lucro. Es verdad que la piedad es una ganancia, cuando uno se contenta con poco. Sin nada vinimos a este mundo y sin nada nos iremos de él. Teniendo qué comer y qué vestir nos basta. En cambio, los que buscan riqueza caen en tentaciones, trampas y mil afanes absurdos y nocivos que hunden a los hombres en la perdición y en la ruina. Porque la codicia es la raíz de todos los males, y muchos, arrastrados por ella, se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto. Practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y de la que hiciste noble profesión ante muchos testigos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días saciagos, cuando me encerquen y acechen los malvados, que confíen en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse, ni dar a Dios un rescate? Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es tan caro el rescate de la vida, que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera, no se llevará nada. Su fasto no bajará con él. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque en vida se felicitaba, pondera en lo bien que lo pasas, irá a reunirse con sus antepasados, que no verán nunca la luz. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús recorría las ciudades y los pueblos predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes. Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes.